De inmensa felicidad y de estar haciendo algo para los demás. Es tan lindo porque, escúchame, yo tengo 69 años, esto no lo hago para mí, lo hago para dejar. Y es tan importante encontrarse uno en una misión y poder dejar algo muy generoso. Te digo, yo me siento hoy feliz, queda mucho y estamos con todas las ganas de hacerlo. Estamos comprometidos en hacerlo. Cuando uno toma un compromiso de misión, de algo que sabés que es tu trabajo, para dejar otro, es como una huella. Entonces te define un poco las ganas, te da impulsos. Y en eso estamos, Ariel y yo, muy comprometidos con el trabajo. Pero además hay algo fundamental. Estamos contentos porque la gente se está sintiendo parte del proyecto. Saben de la importancia que tiene para la vida en comunidades del pueblo. Es que lo que tenemos es esto. Cada pueblo tiene su identidad. Y Aiguá son sus fachadas, es su valor patrimonial. Y eso es lo que hay que destacar y resaltar. Y eso es lo que incluso tenemos que mostrar a los demás. Esa identidad como pueblo. Invitar a la gente que venga a mirar esto. Y yo no sé si es que lo magnifico por la pasión que le pongo. Pero yo encuentro que hay pocos lugares que un pueblo entero que esté así, reconstruido, como está siendo este. Intendencia de Maldonado. Construyendo futuro.